¡Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para 2! Ya sabéis, la buen líder actualidad del mundo del manga y del anime. Yo soy Aini y como cada mes vengo a hablaros de las novedades manga que van a sacar a la venta las distintas editoriales aquí en España. ¿Qué pasa? Que este mes han salido un montón de novedades manga en plan continuaciones. Ya no tantas series que empiezan o no acaban, sino muchas continuaciones. Entonces, bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen de las obras que más me han llamado la atención pues para que las conozcáis. Así que sin más dilación, empezamos. Voy a empezar hablando de norma editorial y es que va a salir a la venta el tomo número 10 de The Promised Neverland. Y diréis, Aini, ¿por qué justo estás hablando de una continuación? Y es que el tomo número 10 viene con un regalito extra. Viene con un cofre para contener, pues desde el tomo 1 hasta el tomo número 10 de esta magnífica serie. Entonces, bueno, por eso os lo quería contar. Por si no os habéis entrado, que sepáis que los cofres son limitados. Solo lo sacan con la primera edición y cuando ya recitan el tomo, el cofre no lo vuelven a hacer. Así que si sois fans de The Promised Neverland, id corriendo a haceros con este tomo. Bueno, y para el que no conozca The Promised Neverland, ¿de qué trata? Bueno, nos encontramos con tres protagonistas, en este caso con Emma, Norman y Ray. Y son tres huérfanos que viven, pues en un orfanato, esperando el momento en el que se les asignará una familia adoptiva. Así pues, el orfanato está lleno de niños pequeños, de hecho ellos tres son los más mayores. Todo cambia cuando descubren accidentalmente la horrorosa realidad de su existencia. Así que deciden revelarse y luchar hasta las últimas consecuencias en una oscura y aterredora aventura. Pero su tiempo se está acabando. No diréis nada más, es una serie que a mí personalmente me gusta muchísimo, me tiene muy intrigada. Cada tomo lo disfruto un montón. Así que bueno, que sepáis que yo fijo que este tomo número 10 lo voy a ir a comprar, porque además a mí los cofres me encantan. Vamos a pasar a hablar de la editorial Ibrea, y es que finaliza una obra. Ahora, se trata del BL Nibiro Música, de tan solo cuatro tomitos en total. Así que, perfecto. Yo ya me he leído el primero y me ha gustado bastante. Para el que no lo conozca, ¿de qué trata? Bueno, pues Takuma es un ayudante terapéutico que intenta facilitarle la vida a todos sus pacientes. Esta vez le va a tocar ayudar a un músico que ha sufrido un accidente en los ojos y bueno, está obligado a taparse los con vendas durante todo el día. ¿Qué pasa? Que descubre que ese paciente es un amigo suyo de la infancia y llevan muchos años sin verse. ¿Qué pasa? Que ya se pone nervioso, no le quiere decir su identidad, pero tiene que cuidarle día a día, en fin. Que empieza ahí un hilo de confusiones, donde, pues bueno, quiere descubrir qué ha pasado con su amigo, por qué está vendado, le dirá quién es, no se lo dirá, empieza a surgir el amor, en fin. Un melén muy bonito, pero que también tiene escenas para mayores de 18 años. Por otro lado, quiero destacar en la continuación el tomo Giant número 4, que de momento está al día con Japón. Y es que esta obra es de Hiroya Oku, el creador de Gantz y de las Hiru no Yashiki. Y bueno, pues nos ponemos al día con Giant en España y es una locura este manga. Ya os lo digo yo, me está gustando también un montón y bueno. Para ponernos un poquito en situación, pues el protagonista, Rei, es un estudiante de secundaria que quiere seguir los pasos de su padre y convertirse en cineasta. Un día se encuentra a la calle empapelada de pósters anunciando que Papico, una popular estrella del cine para adultos, está viviendo en su barrio. Indignado por el afán acosador de toda la gente, pues empieza a arrancar los carteles y de repente se encuentra con Papico en la calle. Y le da las gracias, pues, por haberle arrancado esos carteles y que la gente no descubra que vive allí. Bueno, ¿qué pasa? Que de ahí empiezan a hacer una amistad, una relación entre los dos... En fin, esto es una de las tramas que hay. Porque de verdad os digo que este manga es una locura absoluta, no se queda ahí. O sea, este es la sinopsis que nos da Ibrea y lo dejaré ahí para no destriparos la historia. Pero de verdad, si no la habéis descubierto y no la habéis empezado a leer... También deciros que, como se puede ver en la portada, la protagonista se hace gigante a raíz de un aparato que tiene en el brazo. Empieza a hacerse gigante y modula su tamaño. Y empiezan a pasar cosas muy extrañas en la tierra. Así que, por favor, si os gusta Hiroya Oku, dadle una oportunidad. Y pasamos a C7 Ediciones, que va a finalizar obra con el tomo número 23 de El Inspector Kurokochi. Bien, esta obra no la conozco, así que voy a leeros la sinopsis. Es una chica joven que aparece brutalmente asesinada. Durante la investigación en la escena del crimen, el oficial Seike, un recién llegado a la policía prefectural, conoce al Inspector Kurokochi, un policía corrupto de la 2ª Brigada, que parece dispuesto a extorsionar a quien haga falta para obtener información, dinero y poder. Juntos tendrán que resolver una serie de asesinatos que se interconectan y conforman una trama en la que nadie es lo que parece. Muy interesante, aquí parece que alguno de los buenos va a ser el malo. Me ha dado esa impresión a leer el argumento. Ya os digo que yo de esta obra todavía no he leído nada. Así que bueno, para los fans, que sepáis que ya va a salir el final y podréis saber cómo acaba esta historia. Y comienza una nueva obra que se llama Los Gatos del Louvre. Son tan solo dos tomitos y ahora va a salir el primero, una edición a todo color. Bueno, ¿y de qué tratan? Aunque por el nombre se puede intuir, ¿no? El Museo del Louvre en París no solo alberga alguna de las obras de arte más famosas de la historia, sino que por las noches, en sus oscuras galerías, un mundo surrealista se despliega ante una pequeña familia de gatos que habita en el lático del edificio, únicos testigos de lo invisible, al menos hasta ahora. ¡Uh, qué interesante! Dice que, bueno, que invita al lector a visitar el particular universo poético y onírico para ofrecer una mirada diferente de una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo. Muy interesante, la verdad que yo pude visitar el Louvre hace un par de años y me encantó, me fascinó. Y creo que puede ser muy interesante ver cómo retratan las obras que hay allí, las esculturas y demás, pero creo que desde otro punto de vista, desde el punto de vista de un gato y de cosas fantasiosas, no lo sé. El caso es que este me llama muchísimo la atención y ya os digo, son tan solo dos tomitos. Cambiando a Milky Way ediciones, voy a hablaros de una obra que también finaliza y se trata de The Golden Ship, el tomo número 3. Son tres tomitos en total, nada más, y son de la autora Kaori Ozaki. El argumento dice que si entierras un deseo bajo la torre del carnero y no lo desentierras durante siete años y siete meses, dicho deseo se cumplirá. Ajá. Bueno, pues Sugumikura es un estudiante de bachillerato que toca la guitarra eléctrica. Las circunstancias familiares hacen que regrese a la ciudad de provincias en la que pasó su infancia. Allí se vuelve a reunir con sus amigos, con los que enterró una cápsula del tiempo cuando iban a primaria. Ella se alegrará el encuentro, pero el vínculo entre ellos pues ya no es inquebrantable y obviamente pues han pasado ciertas cosas durante todo ese tiempo. Así que vamos a ver una historia que narra las inquietudes, encuentros y desencuentros de unos adolescentes pues que bueno, aún no me han dudado y siguen siendo niños. Yo la verdad que me compré el primer tomo pero aún no me lo he leído, lo tengo pendiente. Así que bueno, a ver si ya me lo leo, le cojo ganas y me compro los otros dos. Y empieza una nueva obra, Genkaku-Picasso, van a ser también tres tomitos nada más, así que muy bien. Y bueno, esta vez mientras Hikari ha apodado Picasso por su habilidad con el dibujo y Chiaki, una energética muchacha, vuelven a casa, un helicóptero pierde el control y se estrella sobre el puente que están cruzando. Chiaki muere, pero Picasso sobrevive milagrosamente. Días después pues el chico encuentra en el bolsillo de su chaqueta a Chiaki en forma de ángel diminuto. O sea, ella le explica que sigue vivo gracias a sus rezos, pero su cuerpo pues seguirá pudriendo a menos que ayude a la gente. Para ello deberá adentrarse en sus corazones, dibujar la raíz de sus problemas y ayudarles a solucionarlos. El argumento me llama muchísimo la atención, el dibujo también me parece bastante interesante, creo que puede estar muy bien esta obra, así que bueno, ya veremos si en un futuro me la compro. Pasando a Tomodom Ediciones, va a sacar el tomo número 10 del Pupitre de al lado, que la verdad ha llevado un tiempo sin publicarla y por eso pues quería mencionarla en este vídeo. ¿Quién no se ha aburrido alguna vez en clase? Chiaki ha hecho de la necesidad de distraerse durante la elección todo un arte. Domina clásicos como fabricar un folioscopio, construir un circuito de dominó con gomas de borrar, pero también se atreve con propuestas más innovadoras. Esculpir figuras de arena, realizar una excavación paleontológica en su propia mesa. Estoy flipando un poco. Todo esto le dará de cabeza a su compañera Yokoi, quien a pesar de sus esfuerzos, porque es X, pues deje de jugar y se centra en clase, pues acabará tan fascinada como todos nosotros al leer la locura que se le ocurre a este chico en la cabeza. O sea, yo sobre todo he flipado con la excavación paleontológica en su mesa. O sea, de verdad. Parece un manga muy divertido, todavía no lo he podido leer, pero oye, me llama bastante la atención y bueno, pues ya tenemos otro tomo más a la venta. Y por último quiero hablar de Planeta Comic y va a sacar continuaciones de Recero. En este caso, atentos, porque el nombre es súper largo, ¿vale? Se trata de Recero, empezar de cero en un mundo diferente, el volumen 2, una semana en la mansión, el tomo número 1. Que sepáis que, bueno, Recero se divida un poquito como en sagas o bucles temporales. Entonces ahora empezamos la semana en la que, pues el protagonista va a ir a la mansión. ¿Qué pasa? Que, bueno, Subaru tiene el regreso por muerte. Cada vez que muere, regresa en un bucle temporal para que pueda seguir avanzando en la historia y hacer cosas buenas y, digamos, cambiar el futuro. Entonces esta vez nos encontramos en la mansión, donde se va a encontrar con Ren, con Ran, con muchos personajes bastante excéntricos. Y bueno, a ver cómo muere, quién está asesinando, qué va a pasar. Entonces, bueno, van a ser 5 tomos en total esta saga de Recero. Y a ver qué tal para los fans, pues eso, ya tendréis ganas de tenerlo en vuestras manos. Y ya por último, voy a hablaros de una novela y es que Planeta va a sacar la novela The Within With You de Makoto Shinkai. Que, bueno, en España SelectaVision a la película le puso el nombre de El Tiempo Contigo. Muy recomendada, por Dios, si no la habéis visto, es una maravilla. De mis favoritas de Makoto Shinkai después de Your Name, os lo aseguro. Es una preciosidad, tanto la historia como la animación como la música. En fin, todo, 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 ¿vale? Y entonces, por eso quería recomendar esta novela, porque, por supuesto, me la quiero, compre. Y bueno, para el que no conozca todavía Weathering With You, o Tenki no Ko, ¿vale? Que es un nombre en japonés. Tres meses después de empezar sus estudios en bachillerato, Hodaka se escapa de la remota isla en la que vive y se traslada a Tokio. Mientras la metrópolis bulle de actividad bajo una lluvia estival que parece que no cesa nunca, una chica llamada Hina entra en su vida. Verás cómo pronto escampa. Basta con que la joven lo desee para que las nubes se disperse. Es una época donde el clima ha enloquecido y dos adolescentes pues se esfuerzan por encontrar un camino enfrentándose a los caprichos del destino. Una obra bastante más madura y adulta de lo que parece, donde los chicos van a dar grandes saltos para pasar a la madurez. Entonces, de verdad que tengo muchas ganas de leer esta novela. Bueno chicos, y esto es todo. Espero que os hayan gustado las novedades que he mencionado durante este mes de febrero. Y quiero que me dejéis en comentarios cuáles de las que he mencionado os vais a comprar o continuaciones que no haya dicho y digáis pues yo me voy a comprar tal tomo de tal obra. Bueno, todo lo que queráis me lo dejáis en comentarios que yo siempre os leo. Espero que os haya gustado. Y abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el listado con todas las novedades en la página web de Ramen para 2 para que le vayáis a echar un vistacillo. En fin, no os olvidéis de dar like, suscribiros al canal de Ramen para 2 y nos vemos el mes que viene. ¡Chao, chao! ¡Gracias!